El Eterno Dios La creación clama al Señor Por la canción de redención Que sólo pueden entonar Los santos hijos del gran Dios Más alto honor y adoración Tuya es la gloria, oh Señor Alzamos hoy manos y voz Tuyo es el más alto honor La redención Misterio es Que ángeles quisieran ver Tu gran amor Siempre será lo que nos mueve a adorar Más alto honor y adoración Tuya es la gloria, oh Señor Alzamos hoy manos y voz Tuyo es el más alto honor Lo damos todo a ti Señor Tuyo es el honor Nada cantará más que nosotros Nada alabará más que nosotros Nada gritará más que nosotros Te adoramos Nada cantará más que nosotros Nada alabará más que nosotros Nada gritará más que nosotros Te adoramos Nada cantará más que nosotros 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 Te adoramos Todos más alto honor Que adoración Tuya es la gloria, oh Señor Alzamos hoy manos y voz Oh Señor Tuya es la gloria, oh Señor Tuyo es el honor, tuyo es el honor No hay otro mayor que tú No hay otro mayor que tú Viva conmigo Tuya es la gloria Tuya es la gloria, tuyo es el honor Amos con manos y ojos Tuyo es el honor Amos con manos y ojos Amos con manos y ojos Amos con manos y ojos